Silvia es una vecina de Mar del Plata, se comunicaba con nosotros ayer, nos pareció que era interesante escuchar el tema en cuestión que la está afectando porque hace, en este caso a Silvia, como expresión individual de un problema, pero hay una situación de características generales. Silvia, buen día. Sí, buenos días, Jacobo. ¿Qué tal? Bien, cuéntenos un poquito, a ver cómo es su historia. Bueno, yo explico. Yo soy una persona jubilada, en la cual tengo mi tarjeta de débito sueldo y mi tarjeta de crédito nativa Nación Mastercard, en la cual las compras que yo realizo con eso tengo débito automático directamente de mi tarjeta de débito. Bueno, en el mes de noviembre me viene el resumen, mirándolo, mi esposo me dice ¿en qué gastaste? Dos compras de 869 pesos. No, nada. Digo, ¿cómo? ¿Gastás y no sabés? A veces puede pasar que uno los tickets no los guarda y le queda la duda. O sea, en el resumen, eran dos descuentos en los cuales no figuraban los nombres de donde uno compra, ya sea mercado, tienda, lo que sea, eran todos números y siglas. En ese momento, justo hacíamos una salida de vacaciones y cuando volvemos a la semana fuimos al banco a que nos explicaran a ver qué eran esos descuentos de dos cuotas de 869 pesos en la cual no certificaba donde yo había efectuado eso. Cuando me acerco, la señorita, muy amablemente, acá en el banco, la nación de la avenida Luro y Teodoro Broncini, la chica me dice, ¿qué tal? Señora, ¿cómo le va? Digo, mira, vengo por esto. A ver, uy, señora, ¿usted también? Digo, ¿qué pasa? Dice, no, han venido varias personas con este problema. Bueno, ¿qué es eso? No, dice, vamos a hacer una nota, haciendo como desconocimiento de compra. Bueno, la verdad que yo me quedé, pero son 1.700 pesos. Dice, bueno, dice, se los van a reintegrar, señora, no hay problema, que esto del otro venga. Hice todo lo que correspondía, bajé la tarjeta, me dieron una tarjeta nueva, llamé a Mastercard para que me dieran el stop débito, todo como me iban indicando en el banco. Pasaron 15 días, me llego otra vez al banco. Sí, perdón, si me permite. Una novedad al respecto. Disculpeme, Silvia, Silvia, disculpe. La chica dice, no, señora, todavía no hay nada, ya había habido corte de un mes de tarjeta y se venía el próximo corte del mes de tarjeta. ¿Qué pasó? La chica dice, a ver, me voy a fijar, a ver cómo... Silvia, Silvia. Y me dice, mire, sí. Sí, me permite. Esto era noviembre. Noviembre. Noviembre, después se repitió en diciembre. En diciembre del 6 del 12, volvemos otra vez, y ahí es donde la señorita ve que realmente hay otros dos descuentos a la tarjeta que había vencido y otros dos más a la que iba a vender. Bueno, ahí ya uno se puede imaginar, volví a hacer todo ese trámite de desconocimiento de compra, ya eran 5.200 pesos que me iban a descontar. Ahora, averiguamos qué era esa sigla, qué era en ese transcurso de todo eso, es Broker Group y Salud Integral 24. Son dos, no sé qué puedo decir, amables señores que se dedican a hacer estos descuentos, en la cual la señorita le pregunta, ¿usted ha aceptado algo, señora, a la llamada? No, señorita, le digo, yo no, le digo, yo en esta tarjeta de crédito no la uso para eso, no me ha entrevistado nadie. Bueno, se hicieron nuevamente todos los reclamos, ¿y qué pasó? Me reintegraron ese dinero, me lo reintegraron, pero quedaba consideración de la prestadora o del banco, no sé, digo, a este momento ya que pensar, en consideración a ver qué era lo que iba a hacer, ¿no? Yo, en síntesis, recibo el día 17 del 4, cumplen informarme, así es la nota, que en el día de la fecha, desde nuestra casa central, nos comunican la resolución desfavorable de vuestro desconocimiento de compra. ¿Esto es el Banco Nación específicamente ya? Claro, me comunica el Banco Nación. Claro, no, no, para identificar, es decir, en principio a usted le aparecen dos descuentos de algo que nunca contrató. Perfecto. Sí, bueno, en algún momento eso se corta. Se corta. Se corta, pero resulta ser que lo que le expoliaron de su cuenta, a razón de 1.700 pesos por mes, el Banco Nación dice que no se lo devuelve. Y, aparentemente, en esta nota que recibo ahora... Qué loco. Ahora, averiguo, es decir, uno, yo tengo 72 años y la verdad que, si bien la tecnología la manejo algo, otras cosas, uno no está al alcance de la mente de uno ciertas cosas, ¿no? Mi esposo entró en Internet pidiendo ver qué era esto, bueno, sucede que estas dos, Broker Group y Salud Integral 24, hay varias, no soy solamente yo. No, seguro que no, obviamente. Cuando ocurren son cosas masivas, digamos. A ver, es mucho más fácil para los medios estar hablando de las estafas virtuales que surgen de grupos de la comunidad síngara que hablar de las estafas permanentes que sufren los jubilados por parte de las propias estructuras bancarias en las que están confiando. Esto es así, por eso nos pareció interesante que usted lo pueda contar. Yo, sinceramente, le digo, entró y dije a mi esposo a la página, y bueno, muchas son personas con el mismo importe, todas, como me ha pasado a mí. Lo extraño que en un momento había comentarios de personas, pero decir que le había pasado, como yo le estoy comentando ahora a usted, y ayer mi esposo entró y todo eso, dice, opinión negativa, opinión como que borraron todo, yo, todos esos comentarios que había de personas que le había sucedido lo mismo que a mí, completamente borrados. No, y seguramente eso es un curro interno de alguien que está vinculado a la estructura administrativa del banco. Si no, es imposible que esas cosas pasen. Las cosas no pasan porque alguien se equivocó un día y pulsó mal una tecla, no, para nada. Bueno, en este momento es muy complicado hacer algo, porque Defensa del Consumidor en Mar del Plata no está funcionando, bueno, nada está funcionando, ¿no? Así que... Yo he ido, yo fui ahí a la calle Belgrano, en un momento, porque a veces uno sabe para qué, para ti, voy para allá, y la señorita que me atendió muy amablemente, al igual que la verdad que la atención también es la señorita del banco, muy amable, pero bueno, la solución no está, me dijo, bueno, trate de juntar esto, el otro papel, aquí, allá, allá, ya tenemos un trámite largo, después se verá por parte de abogados para hacer una conciliación, para él, y la verdad, lo soy sincera, ya a nuestra edad empezar con todo, 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 que nunca me pasó, uno siempre, qué sé yo, piensa que son todos como uno correcto y van por un buen camino, pero la verdad... Ah, el objetivo, el objetivo es siempre atacar a un sector que saben que a la corta, ni a la larga, a la corta, va a bajar los brazos y va a decir, bueno, lo que perdí, lo perdí. Silvia, gracias por el testimonio, muy amable. Bueno, no sé si acá en la ciudad, por lo que me dijo la señora del banco, había... No, pero tenga por seguro que deben ser miles, tenga por seguro, que tenga el mejor día posible, gracias por su testimonio, muy amable. Gracias, Javier. Hasta luego, bueno, estamos, Silvia, como dije, que es solamente un elemento, es decir, cuando te dicen, el Estado te cuida, el Estado está presente, el Estado te curra.